En los anales del descubrimiento científico, pocos eventos han tenido un impacto tan profundo y duradero en la medicina como el descubrimiento de los rayos X. Este revolucionario hallazgo, realizado por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, transformó el diagnóstico y el tratamiento médico, cambiando para siempre la forma en que entendemos y cuidamos el cuerpo humano. Antes del fortuito descubrimiento de Röntgen, los médicos estaban limitados en gran medida a los exámenes externos y a menudo dependían de procedimientos invasivos para diagnosticar enfermedades internas. La capacidad de visualizar las estructuras internas del cuerpo sin cirugía era un concepto relegado al ámbito de la ciencia ficción. Sin embargo, con la llegada de los rayos X, se inició una nueva era en la medicina. Por primera vez, los médicos podían observar el interior del cuerpo humano, viendo huesos, órganos y tejidos con un detalle sin precedentes. Esta nueva capacidad para ver bajo la piel revolucionó el diagnóstico, permitiendo a los médicos identificar fracturas, localizar objetos extraños y diagnosticar enfermedades con mayor precisión que nunca. El impacto del descubrimiento de Röntgen se extendió mucho más allá del ámbito de la medicina, capturando la imaginación del público y provocando una ola de entusiasmo y aprensión. La capacidad de penetrar en las profundidades invisibles del cuerpo humano prometía grandes avances médicos, pero también planteaba profundas cuestiones sobre la privacidad y las implicaciones éticas de una tecnología tan poderosa. El año 1895 marcó un momento crucial en la historia de la ciencia, un año en el que un experimento aparentemente rutinario en un oscuro laboratorio de Würzburg, Alemania, cambiaría para siempre el curso de la medicina. Wilhelm Konrad Röntgen, físico de la Universidad de Würzburg, estaba absorto en el estudio de los rayos catódicos. Fue durante uno de esos experimentos cuando Röntgen notó algo peculiar. Una pantalla recubierta de platinocianuro de bario comenzó a mostrar fluorescencia. Intrigado, Röntgen sospechó que la fluorescencia estaba causada por una forma desconocida de radiación. Se embarcó en una serie de meticulosos experimentos para desentrañar la naturaleza de esta radiación. Descubrió que estos rayos, a los que denominó rayos X, poseían propiedades sorprendentes. Los rayos X podían atravesar diversos materiales, como la carne y finas láminas de metal. Capturó la primera imagen de rayos X de la mano de su esposa Ana Berta. La imagen mostró claramente los huesos de su mano y su anillo de bodas, conmocionando a la comunidad científica. El anuncio del descubrimiento de Röntgen a principios de 1896 provocó asombro e incredulidad en todo el mundo. La idea de un rayo que pudiera atravesar el cuerpo humano, haciendo visible su estructura esquelética, parecía magia. Periódicos y revistas científicas se hicieron eco de la noticia y la fascinación del público era palpable. La comunidad médica adoptó la nueva tecnología con rapidez. A los pocos meses, hospitales y clínicas de todo el mundo creaban departamentos de rayos X. La demanda de equipos de rayos X se disparó, provocando innovación y comercialización. Sin embargo, la adopción no estuvo exenta de dificultades. Los primeros tubos eran poco fiables y difíciles de manejar. Además, no se conocían del todo los peligros de la exposición prolongada. A pesar de estos obstáculos, la promesa de la tecnología de rayos X era innegable. Desde su descubrimiento casual en 1895, los rayos X han experimentado una transformación asombrosa, pasando de ser una herramienta rudimentaria capaz de producir imágenes borrosas de los huesos a ser sofisticadas modalidades de imagen que proporcionan vistas detalladas del intrincado funcionamiento del cuerpo. Esta evolución tecnológica ha estado impulsada por la búsqueda incesante de una mejor cantidad de imagen, una menor exposición a la radiación y la ampliación de las aplicaciones clínicas. Los primeros tubos de rayos X, a menudo denominados tubos de cátodo frío, eran ineficientes y propensos al sobrecalentamiento, lo que limitaba su uso práctico. El desarrollo del tubo de cátodo caliente en 1913 por William Coolidge supuso un avance significativo, ya que proporcionó una fuente de rayos X más estable y controlable. Esta innovación allanó el camino para tiempos de exposición más cortos, imágenes más nítidas y dosis de radiación reducidas para los pacientes. A mediados del siglo XX, se produjo un gran avance en la tecnología de rayos X, impulsado en parte por las exigencias de la medicina en tiempos de guerra y el floreciente campo de la radiología. La introducción de los intensificadores de imagen en la década de 1950, mejoró significativamente el brillo de las imágenes, reduciendo la necesidad de exposiciones prolongadas y minimizando aún más los riesgos de la radiación. Esta innovación también permitió el desarrollo de la fluoroscopia, una técnica que permite la visualización en tiempo real de las estructuras internas, revolucionando procedimientos como las imágenes gastrointestinales y el cateterismo cardíaco.